¡Siéntate Pedro! ¡Siéntate Pedro! ¡Siéntate Pedro! ¡Siéntate Pedro! ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Regalado! ¡Ninito Reidor! ¡Reidor! ¡Reidor! sedan Kimberlming ¡Regalado! ¡Reina! ¡ LIKE zuro! ¡Se llama bonito, dice! ¡Se llama bonito! ¡Te decu교! ¡Bron! ¡Das ál muscles! ¡Eso es antigénico! ¡Échale una lavadita! ¡Está pasada ala! ¡Y Salomón, ¿dónde está? ¡Camisa con guata! ¡Camisa con guata! ¡Camisa con guata! ¡Camisa con guata,사랑! ¡Camisa con guata,력! ¡Échale solo la máxima! Marralito 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 Mar animó Marricóril Marrian Mar Team La rodiosa Dejala La rodiosa La rodiosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Lachuelos! ¡Vamos chaval! ¡Vamos, vamos! ¡Llabo! ¡Ya está bueno! ¡Llabo! ¡Llabo! ¡Vamos Jigar! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Acagando! ¡El líder! ¡Lanzó! ¡Aluya! 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 ¡Luma y su mujer! ¡Luma y su mujer! ¡Luma y su mujer! ¡Escaldando a todos los lados! ¡Aluya, espécil! ¡Ay! ¡Aluya, espécil! ¡Tú obligado de haber hecho! ¡Duna razón, para tener apoyo, apoyo, apoyo! ¡Azú! ¡A su espíritu! ¡A su amor a este camino, que tiene mucho el enemigo! Es así, hay que decir, el punto de los bateristas Se le soltó, se le soltó Se le soltó, se le soltó, se le soltó 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 Se le soltó, se le soltó, se le soltó 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 ¡Armitro! ¡Armitro inepto! ¡Métete, Carlita! ¡Armitro inepto! 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 La León, la León. La León, la León, la León. La León, la León. La León, la León. La León, la León.